El general Olivenz Minaya, director nordeste de la Policía Nacional, valoró como pacífico el desarrollo del Movimiento Huelgario Municipal, que aunque fue convocado para este miércoles 7, se ha desarrollado desde horas de la tarde y noche del martes. Va muy bien, va tranquilo, va pacífico, espero que siga así ya hasta la mañana, hasta las 24 horas. Yo creo que ellos han, yo los quiero felicitar porque han cambiado la metodología de esa violencia. Ya la situación no está para eso, que terminen su paro, tenemos suficiente personal, hemos tenido el apoyo de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el presidente general Rubén Paulino Seno ha dado todo el apoyo, el mayor general que está leado a poner regalado del mandante general del ejército, ha dado todo el apoyo. ¿Qué te puedo decir de nuestro señor director general de la Policía, el mayor general ingeniero de Andrés Batista Monte, que ha estado monitoreando desde ayer, nos ha dado todo el apoyo que ameritamos, mucho personal, tenemos mucho personal de ambos lados, de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Considera además que al término de la huelga, ésta debe continuar siendo pacífica. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.